Pues amiga, te cuento. Ayer salí con un man que te dije que pintaba chévere, ¿no? Cuando lo conocí, su buen reloj, su buena cadeneta de oro, zapato fino, su carro responsable. Yo dije, no, aquí fue, me casé, envejecimos juntos, enviudé y finalmente heredé. Mientras estábamos cenando, disimuladitamente le dije, que sí, que he estado re mal de dinero, que he estado súper triste, pero que para adelante, para que él piense que soy una luchadora independiente, ¿no? Y yo dije, si me surta el show, ¿quién quita y me haga los giritos? Cuando me va respondiendo, es que sí, que bebé, que tú sabes que tú cuentas conmigo, que aquí estoy para escucharte, para hacer tu paño de lágrimas. Y cuando te sientas mal, yo te consiento para que te sientas mejor. Para sentirme mejor, necesito que alguien me tome las manos, me mire fijamente a los ojos y me diga, renuncia a tu trabajo, toma estos 20 millones de dólares, compra ropa, opérate, viaja por el mundo y sé feliz. Ay, estúpido, me salió más amarrado que colchón de trasteo y yo que he pensado brindarle un amor desinteresado, ¿ah? Me, baby, I'm just gonna shake, 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 shake it off, shake it off.